Censurada, repleta de polémicas, así como de personajes conflictivos, Lolita de Vladimir Nabokov es un clásico que jamás va a dejar indiferente a ningún lector. Pero, ¿qué tanta es su influencia? ¿Y cuál es el origen de tanta controversia? Te invito a descubrirlo en esta nueva entrega de La Historia Detrás De. Vladimir Vladimirovich Nabokov nació en San Petersburgo, Rusia, el 22 de abril de 1899. Nacido en una familia políglota, muy pronto aprendió a hablar francés e inglés, convirtiéndose en sus propias palabras en un niño trilingüe. Debido a la Revolución Bolchevique de 1917, Nabokov debió exiliarse y hacerse un lugar por sí mismo tanto en el Trinity College como en Berlín y París. Prácticamente había sido arrancado de su vida cómoda, donde su única preocupación había sido disfrutar de la fortuna familiar y coleccionar mariposas. No solo hubo cambios drásticos en la vida de Nabokov, sino que a partir de acá nace la Unión Soviética y cae el poder monárquico de los Ares. Instalado en Berlín y tras varios sucesos trágicos, Nabokov fortaleció su voz literaria entre la comunidad rusa exiliada. Para sobrevivir dio clases de boxeo, idiomas y literatura. Deambuló por varios países europeos, manteniendo esporádicas relaciones, hasta que por fin huyó a causa de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos. Detalle para destacar, en 1939, mientras vivía en París, ya había escrito 55 páginas de una novelita llamada Enchanter, que más tarde llamó El primer latido fuerte de Lolita. Ya en Estados Unidos, Vladimir y Vera, su esposa, se instalaron en Manhattan. En 1945, se nacionalizó estadounidense e impartió clases de literatura sin abandonar su pasión por la entomología. Su forma de enseñar era admirada y entre sus muchos alumnos tuvo al joven escritor Thomas Pynchon. Pero bueno, ¿cómo nació Lolita? Nabokov empezó a escribir Lolita en sus viajes al oeste de Estados Unidos cuando iba a buscar mariposas. Vera, su esposa, fue en gran parte secretaria, mecanógrafa, editora, correctora, traductora, bibliógrafa, agente, asesora legal, chofer, entre muchas otras cosas. Incluso detuvo a Nabokov más de una vez cuando éste intentó quemar los primeros borradores de Lolita. Nabokov dijo de ella que era una mujer con mucha paciencia. Cinco años después, el 6 de diciembre de 1953, Nabokov terminó el libro. Debido a la temática, quiso usar un seudónimo para publicarlo. El manuscrito fue rechazado por Viking, Simon & Schuster, New Directions, Doubleday, entre otros. Olympia Press se encargó de llevarlo a la luz ya que solía editar libros que se salían de la norma, con cortesanas promiscuas, princesas rusas e incluso Burrocks se coló por ahí con el almuerzo desnudo. El Sundae Express dijo en una reseña que era pornografía desenfrenada y Graham Greene, sin pelos en la lengua, calificó Lolita como uno de los tres mejores libros de 1955. El estilo narrativo, la investigación y la fuerte dosis de símbolos revela el compromiso que Nabokov tenía con el libro, sobre todo la atención que le daba a los detalles, el lenguaje y al uso del humor que se dejaba ver entre líneas. Pero, ¿qué hay detrás de esta historia? Se dice que el caso Sally Horner contiene mucha relación con la novela. En 1948, Florence Sally Horner intentó robar un cuaderno cuando fue vista por Frank Lasalle, quien amenazó con enviarla a un reformatorio. Su forma de convencerla fue decirle que él era un agente del FBI. La niña de 10 años fue obligada a mentirle a su madre, diciéndole que había sido invitada por los padres de una amiga para ir de vacaciones a la costa de Jersey. Durante 21 meses viajaron por todo Estados Unidos, mientras Lasalle abusaba de la menor en reiteradas ocasiones. En el ámbito literario, Heinz de Lichberg, escritor y periodista alemán, publicó en 1916 un relato llamado Lolita que consta de 16 a 18 páginas. La acción sucede en Alicante, España. Allí un hombre mayor, al hospedarse en una pensión, conoce a la hija del dueño. Ambos protagonistas, el de Nabokov y el de Lichberg, ceden a sus impulsos y, aunque hay similitudes, la obra del escritor ruso se decanta hacia otra dirección. Y todo reside en los símbolos e interpretaciones que encontramos en sus páginas. Primero que nada, la novela está narrada en primera persona por Humbert Humbert, un narrador poco confiable. A menudo Humbert usa gags, juegos de palabras y referencias a la cultura estadounidense de la época. Debido a sus pretensiones literarias y académicas, suele jugar con palabras como ninfet o ninfula para referirse a Lolita. Esto se debe a que él la describe como sexualmente precoz y que es ella quien lo seduce o manipula, haciendo que no pueda controlarse. Como mencioné, es un narrador poco confiable, que está obsesionado por la niña y que justifica su accionar omitiendo su propia desviación sexual. El filósofo Richard Rorty menciona, Humbert es vanidoso, cruel, indiferente, es totalmente odioso. Esto lleva a otra idea. La novela no brinda una descripción completa de Lolita. Su persona y sus sentimientos son completamente silenciados. Porque como dijo Nomi Tamir Ghez, crítica literaria, el lector está tan absorto en los sentimientos de Humbert que jamás nos damos cuenta cómo es Lolita. De esta manera es el lector quien llena los espacios vacíos y es a través de su mirada cómo se construye cada versión de Lolita. Humbert Humbert en su idioma original encierra sonidos que son similares a otras palabras como Humbert, que quiere decir farsante. También Pervert, que bueno, ya se entiende qué significa en español, pervertido. Otro detalle muy interesante es la conexión que hay entre Lewis Carroll y Charles Chaplin. Nabokov menciona que Carroll es el primer Humbert Humbert, por no decir que es el prototipo del Humbert Humbert, por esta relación que solía tener con las niñas y la figura de Alicia. La imagen de la niña a través de la madriguera de conejo, los avatares de su aventura y sobre todo el simbolismo de sus vestimentas nos da mucho que pensar. Dato de color, Nabokov tradujo a Alicia en el país de las maravillas al ruso en su momento, lo que le llevó también a contener y a buscar más datos para su novela. En cuanto a Chaplin, sus jóvenes esposas y sobre todo su esposa Lilita, a menudo era conocida como Lolita por un error de traducción, pero sobre todo también por su edad. No fue la única menor de edad con la que el comediante se vinculó, hubo muchas otras con las que estuvo casado y que tampoco recibieron el mejor de los tratos. El comediante las ninguneó, las trató como unas cualquiera, las humilló y las llevó al límite, en fin. Pero bueno, lo que quiero enfocar es que la clave está en lo que no se ve, en lo no evidente. Una de las cosas en las que insistió el autor es que la portada de Lolita debía tener colores puros, nubes que se derriten, paisajes y atardeceres bajo la lluvia, pero nada de niñas, nada de adolescentes. Desde que se publicó en 1955 fue difícil venderla, promocionarla y sobre todo darla a conocer. Olympia Press lo hizo fácil porque utilizó una portada sobria al igual que las demás versiones. Pero a partir de 1962 la cultura pop interpretó y consumió la novela de otra manera. Esto sin mencionar la película de Stanley Kubrick que explora más el humor negro y aunque el abuso se da a entender, se ocupa de crear otra historia. ¿Esto qué quiere decir? Que los de marketing se dedicaron a sexualizar a una menor de edad. El fotograma de las gafas y la paleta y las demás que vendrían se hicieron, supuestamente, para ese público que no podía interpretar el subtexto y que necesitaba algo más obvio, algo más evidente. Claro, uniformes de colegiala, poses sugestivas, labios atrayentes. Esto lleva a que los lectores no informados se hagan una idea errónea del libro y se origine una auténtica cacería de brujas. Pero vos me dirás, pero bueno, es que no se puede hacer una tapa sin poner una lolita, una estudiante, una colegiala. Bueno, mira estos diseños. En algunos casos se muestran objetos referidos a Lolita, fragmentos de diarios, prendas o objetos que la relacionan a ella pero de forma indirecta. Otros referencian los juegos del lenguaje, escenas o borronean el título, como le pasa al personaje en el libro que está totalmente desdibujada. Pero el mejor es este. Humbert Humbert en primer plano. Su cara y sus ojos cerrados nos dicen que él es un monstruo, alguien que intenta convencernos de sus fechorías y que minimiza a su víctima teniendo más presencia en portada él que la misma Lolita. Este es un libro con muchos matices, es engañoso, es irónico, tiene muchos juegos y si el lector quiere leerlo debe someterse a estos juegos pero también tener la mente abierta. Es en cada interpretación que el libro puede mantenerse vigente y es por eso que hoy en día sigue siendo tan polémico. Ah, me olvidaba, hay otra adaptación a la pantalla grande de este clásico dirigida por Adrian Lane que se pasa a la sutileza por los... Bueno, hasta acá llegamos con esta nueva entrega de la historia detrás de... Este fue elegido por muchos de los comentarios que han quedado de otros vídeos. Si vos querés sumarte también con una idea, con una propuesta, ya sabés que podés dejar tu comentario, dejar un me gusta también y suscribirte y todas esas cosas que hacen también al canal. Muchas gracias por llegar hasta acá, yo soy Víctor y nos veremos la próxima.